Es una nueva versión y la encontré. Te crees señor de todo territorio La tierra solo quieres poseer Más toda roca, planta o criatura Vive está, tiene alma, es un ser Tú crees que igual a ti es todo el mundo Y hablas como un gran conocedor Más sigues las pisadas de un extraño Y mil sorpresas hallarás alrededor Y oirás aullar los lobos a la luna azul ¿O has visto a polineses sonreír? Oh mírate a la luz de las montañas Y colores en el viento descubrí Y colores en el viento descubrí Corramos por veredas En el bosque Provemos de sus frutos el sabor Descubre que riqueza te rodea Y sin pensar un instante en su valor Hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos Amigos somos todos Como ves Vivimos muy felices Están unidos Ay, en un ciclo fraternal Que eterno es ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a polineses sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas? Y colores en el viento descubrí Ay, y colores en el viento descubrí ¿Y cuán alto el árbol se vea? Si lo cortas hoy Nunca se sabrá ¿Y oirás oir a los lobos a la luna azul? ¿O has visto a polineses sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas? Y colores en el viento descubrí Ay, si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Y colores en el viento descubrí Y colores en el viento descubrí